Cristina Sanz, ¿cuáles son esas promesas que después han incumplido? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos, señoras y señores. El programa de un partido político de cara a las elecciones siempre va cargado de esperanza. Luego dicen que el momento económico y político les ha obligado a tomar otras decisiones. Pero esto es como si nosotros hiciésemos un currículum rebosante de conocimientos que no se correspondiese en absoluto con el trabajo a desarrollar. ¿Qué ha pasado en estos dos años de gobierno? Pues bien, en el primer Consejo de Ministros que presidió Rajoy, el gobierno aprobó una subida de impuestos que efectuó a las rentas y al IBI. El tipo máximo en las rentas de capital alcanzó el 27% para las superiores a 24.000 euros. Y el impuesto sobre la renta del trabajo ha subido ya cinco veces. Después aumentó otros impuestos, entre ellos el IVA, que por primera vez subió tres puntos de golpe. ¿Las pensiones? Bien, Rajoy ha reformado el sistema para desligarlas del IPC, lo que en la práctica va a conllevar una pérdida de poder adquisitivo. En 2014 las pensiones solo subirán un 0,25%, unos dos euros. También hacemos referencia al ámbito sanitario y educativo. Sanidad tendrá un 35% menos de presupuesto en 2014 y educación reduce el 24% de su presupuesto en tres años. En lo que se refiere a asuntos de interior debemos destacar la política continuista del gobierno de Zapatero en materia antiterrorista. En exteriores, Gibraltar, que está en el punto de mira. Por otra parte, la ley del aborto está en otro punto, en punto muerto. Y la reforma laboral, que como les contamos no está teniendo el efecto esperado, aunque era una promesa por cumplir. Hay 6 millones de parados que luchan por un empleo y un salario que el gobierno promete será en 2014.